Siempre que si sus teléfonos, hermanos, que están todavía en sonido, pueden bajar, hermanos, para que podamos estar escuchando las palabras de Dios, hermanos, por referencia, hermanos. Y así los niños pueden todos, los pequeñitos, comprar sus cuartos y los grandecitos, sus cuartos, hermanos. Para la gloria de Dios, hermanos, respecto a todos, que sea Dios que nos bendiga a todos, hermanos. Amor, misericordia, muéstrate, 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 adorate, 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 adorate. Amor, misericordia, muéstrate, adorate, 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 adorate. Amor, misericordia, muéstrate, adorate, 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 ador Quiero adorar, quiero adorar, porque soy lo de Dios, quiero adorar, quiero adorar, porque soy lo de Dios. contra cualquier cosa, quiero adorar, porque soy lo de Dios, quiero adorar, quiero adorar, porque soy lo de Dios, quiero adorar, porque soy lo de Dios. y a nuestro Dios, bendito sea el Señor hermanos, damos gracias a Dios verdad, porque nos tiene aquí en este lugar hermanos, por este privilegio que Dios me ha concedido, le doy gracias y gracias a cada uno de ustedes que se han hecho presentes hermanos sean todos bienvenidos a la casa de Dios, sabemos que este lugar verdad es casa de Dios y puerta al cielo hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, por lo que nos tiene reunidos hermanos, Él es que dan de misericordia, gloria al Señor, porque así le ha placido al Señor hermanos, de que nos reunamos verdad, la palabra de Dios hermanos, en nuestras vidas verdad, tenemos nosotros que ser insaciables de la palabra no tenemos verdad que decir, ya me llené tenemos que seguir anhelando esa palabra gloria al Señor verdad, me gozo hermanos verdad, porque me siento contento, agradecido con Dios hermanos, porque Él me ha dado una gran bendición bendito Jesús ayer, verdad comenzamos hermanos en casa, verdad, en mi hogar la célula hermanos y quiero decirle que estuvo la presencia de Dios estuve un bendecido gloria al Señor, verdad había estado en células hermanos pero como verdad, este como líder pero ahora Dios me ha permitido un privilegio hermanos ahora soy anfitrión gloria al Señor, verdad porque yo sé que eso que estamos haciendo lo que Dios, verdad quiere hacer en nosotros nos va a traer bendición hermanos gloria al Señor que sí, verdad me gozo hermanos porque también, verdad pronto se van a abrir más células gloria al Dios y nos seguimos gozando hermanos porque verdad ese día a veces no lo aprovechábamos escuchando palabras de Dios pero ahora sí hermanos vamos a tener que llenarnos más de la presencia del Señor aleluya gloria sea al Señor vamos a ir a la palabra del Señor hermanos y hermanos váyase, verdad al primer libro de las crónicas gloria sea al Señor primera de crónicas hermanos capítulo 4 alabado sea el nombre de Jesús gloria a Dios primera de crónicas capítulo 4 gloria sea al Señor bendito sea el Señor a Jesús aleluya damos la honra y la gloria al Señor aleluya aleluya primera de crónicas capítulo 4 verso 9 gloria a Dios me contestan con una mena que lo tengan todos verdad queremos que nadie se quede vamos a ir todos juntos gloria sea al Señor capítulo 4 verso 9 primera de crónicas gloria a Dios ¿ya todos lo tienen? gloria a Dios vamos a ver en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y dice la palabra y Jabez fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Jabez diciendo por cuanto lo di a luz en dolor e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieres bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió bendito sea el nombre de Jesús vamos a orar Padre Dios te damos gracias en esta hora Señor amado por tu bendita palabra Señor Jesucristo porque hay poder Señor eterno hoy la oración Señor hay poder en ti Señor amado para resolver todo problema y situación del hombre Señor gracias por el pueblo Señor que se ha reunido en esta tarde Señor amado sabemos Dios mío que si hemos venido a este lugar Señor es para venir Señor a aclamar esa bendición a pedir Señor amado que se nos oiga esa bendición Señor eterno tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros Señor antes de que nosotros lo pongamos Señor delante de ti ya tú sabes Señor pero es necesario que con nuestra boca Señor salgan Dios mío esas palabras Señor amado pidiendo Señor misericordia como Javes Señor amado oh bendito Dios reconoció Padre Santo que tú eras el único que podía librarlo que podía englarlo que podía ensanchar su territorio Señor así hemos venido en esta noche Padre para pedirte Señor eterno que tú nos des bendición Señor que tú ensanches nuestro territorio Señor y que nos guardes del mal Señor eterno bendito Dios aleluya y al final Señor amado tenemos una respuesta Señor que se nos ha otorgado la bendición Padre pero todo Señor lo hacemos confiando Señor en que tú Padre nos oyes Señor que nuestro corazón está recto delante de ti Señor para que nuestra bendición sea contestada Señor amado gracias Dios mío en el nombre de Jesús Padre te hemos pedido Señor en esta oración que nos ayude Señor gracias Señor amén puede sentarse amado hermano bendito Dios bendito sea el Señor es un grispo ¿verdad? gloria a Dios porque Él hermanos es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia bendito Dios sabemos sabemos amados hermanos ¿verdad? que gloria a Dios este capítulo hermanos habla de todas las familias ¿verdad? las familias de las tribus y todo eso gloria a Dios al Señor y casi hermanos ¿verdad? no hay mucha palabra que explique gloria a Dios al Señor lo que este hombre vivía o vivió amados hermanos porque casi solamente ¿verdad? solo en esta en este libro en esta en este pasaje es que encontramos ¿verdad? a este personaje de la Biblia amados hermanos este hombre gloria a Dios sea el Señor no fue reconocido por ningún acto heroico hermanos sino por esa oración gloria a Dios sea el Señor ¿verdad? por la oración de Javes muchos hermanos ¿verdad? siempre es muy este práctica para muchos gloria a Dios sea el Señor muchos la tenemos ¿verdad? en la mente lo que hemos pasado leyendo por este capítulo hermanos gloria a Dios sea el Señor sabemos que dice que Javes hermanos gloria a Dios sea el Señor ¿verdad? este ese nombre gloria a Dios sea el Señor ¿verdad? quiere decir el que causa dolor porque allí cuando dice que su madre dice que le puso Javes porque le causó mucho dolor hermanos cuando este niño este hombre estaba naciendo gloria a Dios sea el Señor y todos sabemos hermanos gloria a Dios sea el Señor que cuando un hombre gloria a Dios es de esa manera hermanos concebido a veces hay muchas cosas hermanos que vienen a su vida cuando están en su crecimiento gloria a Dios porque a veces hermanos nosotros causamos mucho dolor hermanos a nuestros padres causamos mucho dolor ¿verdad? a nuestra madre bendito sea el nombre de Jesús pero acá hermanos dice y Javes fue más ilustre que sus hermanos gloria al Señor quiere decir que este hombre hermano era más distinguido se distinguía más hermano gloria al Señor porque verdaderamente la misma palabra lo dice gloria a Dios que Javes reconocía a Dios hermanos fue más ilustre que sus hermanos seguramente este hombre ¿verdad? este hombre se había caminaba con Dios hermanos este hombre era obediente a la palabra de Dios como hoy en día hermanos habemos ¿verdad? muchos que tenemos familias que no son cristianos tenemos hermanos que no son cristianos y por eso hermanos a veces ¿verdad? dicen que Dios les da honra hermanos ¿verdad? al que honra se merece bendito Dios y si usted y yo hermanos hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios nos vamos a distinguir por eso hermanos le guste o no le guste al enemigo hermanos Dios nos hace diferentes Dios nos hace distintos hermanos porque él nos transforma gloria sea al Señor seguramente este hombre tenía hermanos que ignoraban hermanos la palabra de Dios que no hacían caso a los mandamientos de Dios por eso dice al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo dio a luz en dolor gloria a Dios ¿verdad? y luego dice el versículo 10 e invocó Javes al Dios de Israel mire este hombre este hombre hermanos estaba pasando por alguna situación ¿verdad? situación difícil gloria a Dios porque lo vemos hermanos por las peticiones que este hombre ¿verdad? le hace a Dios dice que invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieres bendición ensanchara mi territorio y si tu mano estuviera conmigo mire gloria a Dios hermanos ¿verdad? porque este hombre estaba reconociendo que necesitaba la ayuda de Dios que su oración gloria sea al Señor ¿verdad? este él confiaba que la oración hacia Dios iba a ser efectiva hermanos iba a ser efectiva gloria a Dios porque muchos hermanos no tenemos esta esta convicción si usted y yo estamos aquí hoy es porque tenemos convicción hermanos en que la oración tiene poder es efectiva quizás este hombre sabía hermanos a que Dios estaba clamando este hombre estaba muy sabedor hermanos de que Dios era el único que podía resolver de su situación ¿usted está seguro de que Dios le va a resolver su situación hermanos? oye Dios le va a tener un aplauso al Señor por eso porque Dios es el único que puede aleluya el único que puede ayudarnos hermanos en la situación difícil en este mundo hermanos que vivimos ahora no tenemos que confiar hermanos en los ejércitos no tenemos que confiar en el hombre en las leyes hermanos nosotros como hijos de Dios tenemos que ir de rodillas delante de aquel hermano que nos ha llamado porque Él es el único que se va a compadecer de nosotros el hombre hermanos nos falla nosotros fallamos pero Dios nunca nos va a fallar hermanos quizás a Javes verdad sus hermanos quizás lo habían abandonado quizás no le ponían atención quizás le habían dado la espalda gloria a Dios quizás estaba pasando por una situación difícil cuantos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles en esta vida muchas cosas hermanos han venido a nuestra vida que nos han nos han puesto hermanos verdad en apuros y en esa situación hermanos muchos hermanos que predican acá dicen que cuando estamos pasando una situación difícil verdad se nos olvida clamar a Dios por el dolor que sentimos por la situación que estamos pasando hermanos pero Javes se levantó hermanos e invocó a Dios dice la palabra del Señor bendito sea el Señor pero ustedes y yo hermanos sabemos gloria sea al Señor que cuando vamos a Dios hermanos de rodillas confiando en que Él va a extender su mano poderosa hermanos hacia nosotros verdad esa esa petición hermanos no tarda en llegar esa petición verdad Dios la envía hermanos porque Él conoce la necesidad y con aquella fuerza que usted está clamando con aquella fe que usted ha venido delante de Él porque pone toda su confianza hermanos en Dios y eso es lo que a Dios le agrada hermanos que nosotros vayamos primeramente a Él pero a veces vayamos y primeramente hermanos buscamos en otros lugares vamos con el vecino con cualquier persona hermanos en vez de ir directamente con Dios bendito sea el Señor y gloria a Dios dice que Jave es recordado por un pedido de oración más que por un acto heroico en su oración en su oración pidió a Dios que le bendijera que lo ayudara en su trabajo ensancharás mi territorio que tuviera con Él en todo lo que hiciera mire nosotros tenemos que poder a Dios hermanos en todos nuestros asuntos en todos nuestros nuestros quehaceres hermanos verdad porque Él es el que va con nosotros cuando nos levantamos hermanos antes de irnos al trabajo tenemos que ir de rodillas delante de Dios y decirle que Él nos guarde y que nos haga más fácil hermanos nuestro trabajo gloria a Dios porque a veces hermanos hay personas allá en nuestro trabajo nuestros jefes verdad quizás el patrón hermanos el propio dueño de la compañía no lo va a estar fastidiando pero los que andan encargados sí hermanos eso es tremendo por eso nosotros tenemos que arrodillarnos delante del Señor y decirle a Dios verdad que si aquella persona verdad es de mal proceder hermanos que tiene mal genio que Él se encargue de esa persona hermanos que Él tenga que tomar el control de esa persona hermanos porque usted verdaderamente es un hijo de Dios si usted se conduce como un verdadero hijo de Dios hermanos el enemigo no lo va a poder tocar no lo va a poder dañar por eso es que esta oración hermanos impactaba mi vida este pasaje de la Biblia hermanos porque muchos de nosotros vivimos en esta situación hermanos muchos de nosotros nos ha pasado gracias al Señor en todo lo que Él hiciera y que lo guardara del mal y del daño hermanos siempre tenemos que ir a Dios y pedirle que nos guarde del mal que nos guarde de aquellos que pueden hacernos daño hermanos no es fácil verdad vivir en un mundo lleno de maldad en hombres que usted tiene a su lado trabajando gente que no teme a Dios hermanos porque hablan malas palabras hermanos se comportan de una manera hermanos que da este da algo hermanos que uno siente en su corazón hermanos que pecamos con escuchar hermanos todas las malas palabras todo lo que hacen con ver pero nosotros sabemos hermanos que tenemos el respaldo de Dios Dios nos va a guardar por todo eso porque no es algo que nosotros hermanos queremos hacer o queremos oír bendito sea el Señor y así hermanos gracias al Señor este personaje dice que así como este hombre debemos de pedir a Dios que el tome su posición legítima como Señor sobre nuestro trabajo sobre lo que hacemos tenemos que darle a Dios nosotros ese lugar hermanos porque eso verdaderamente le pertenece a Dios nosotros hermanos no podemos hacer nada gloria a Dios si Dios no está con nosotros verdad porque dice que nosotros si nos alejamos de Dios nada podemos hacer y sin Él no somos nada por eso tiene que ser Dios el centro de nuestra vida amado hermano este hombre reconoció que Dios era todo en su vida y por eso invocó a Dios hermanos tenemos que pedirle bendición a Dios hermanos nosotros como hijos de Dios verdad Él ha prometido bendecirnos hermanos nosotros tenemos que levantar nuestras manos pidiéndole a Dios esa bendición hermanos porque dice que cada día cada mañana son nuevas sus misericordias hacia sus hijos bendito sea el Señor Él siempre nos cambia hermanos el menú verdad porque una sola cosa hermanos todos los días verdad que no pero Dios nos cambia hermanos las bendiciones cada día verdad Él nos demuestra que verdaderamente está interesado en nosotros hermanos aunque aquel pueblo hermanos verdad estaba provocando a ir a Dios pidieron carne en el desierto hermanos y Dios se las otorgó hermanos pero había consecuencias por eso nosotros tenemos de saber cómo pedirle a Dios amado hermano este hombre fue inteligente y fue sabio hermano en su petición porque hay peticiones que Dios no las contesta hermano porque Él sabe que nos podemos nosotros desviar si Él nos concede una petición Salomón no pidió riquezas a Dios hermano Él pidió sabiduría pidió inteligencia para trabajar siempre en favor del pueblo de Dios y Dios viendo el corazón de Salomón y los pensamientos que pensaba hermano le otorgó mucho más le dijo por cuanto no has pedido riquezas para ti ni posesiones te voy a otorgar riquezas vas a ser el rey más rico de todos los tiempos que no ha habido ninguno jamás como tú bendito sea el Señor y este hombre hermano dice que él era más ilustre que todos sus hermanos este hombre tenía algo diferente a sus hermanos como usted y yo tenemos algo diferente a los hombres de allá afuera del mundo hermano nosotros nos distinguimos en el hablar hermano en el vestir en el caminar en el comportamiento gracias al Señor porque somos distintos hermanos se reconoce el cristiano hermanos allá afuera hay muchos pasajes en la Biblia hermanos que hombres de Dios quisieron hermanos negar a Dios pero sus 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 cosas sus costumbres los dilataban hermanos su hablar gracias al Señor a Pedro lo descubrieron hermanos porque dijeron tú eres Galileo tú hablas como él tú hablas como todos ellos y lo descubrieron hermanos pero él él estaba negando al Señor hubieron consecuencias hermanos este hombre como usted y yo hoy en día tenemos que reconocer a Dios hermanos y invocar su nombre donde quiera que andemos no importa hermanos que se encuentre rodeado de personas que seguramente cuando usted abra su boca hermanos defendiendo el Evangelio de Cristo se van a burlar de usted van a decir cosas o van a decir hermanos cuantas cosas pero dice bienaventurados seréis cuando por mi causa os pitupere bendito sea el Señor verdad por eso hermanos este hombre no se avergonzó hermanos de invocar a Dios este hombre buscó a Dios y Dios le concedió las peticiones que él ponía hermanos pero vamos a ver hermanos cuáles eran las peticiones dice si ensancharas mi territorio este hombre quería hermanos tener espacio este hombre quería tener más hermanos verdad pero Dios se lo concedió porque sabía que era con un buen propósito este hombre quería crecer amado hermano así como nosotros le pedimos a Dios Señor en tus manos ponemos hermanos ese proyecto el templo hermanos porque queremos abarcar más hermanos no para nuestro beneficio sino para beneficio de las almas hermanos que van a llegar a ese lugar ya no vamos a estar estrechos hermanos Dios va a ensanchar nuestro territorio hermanos Dios va a ensanchar nuestro territorio hermanos Dios quiere tratar como este hermanos no es que nos ensanchemos hermanos a comprar propiedades hermanos pero no Dios no trabaja de esa manera hermanos si le pedimos a Dios que ensanche hermanos el territorio del campamento hermanos es para beneficio de las almas verdad porque esto hermanos nosotros somos el cuerpo de Cristo todos nosotros formamos el cuerpo del Señor verdad porque si usted hermanos forma parte del cuerpo de Cristo verdad usted sabe que todos los miembros cuando está uno sufriendo todos sufrimos verdad y usted sabe hermanos la situación que teníamos cuando estábamos sin Dios era una situación hermanos difícil porque estábamos alejados de la ciudadanía de Dios estamos destituidos hermanos pero ahora hermanos Dios nos ha puesto en un lugar hermanos donde reconocemos y sabemos que por Dios nosotros hemos llegado hasta aquí bendito sea el Señor si Jesucristo se compadeció de nosotros porque nosotros hermanos no vamos a aportar algo para que otras personas allá afuera que viven hermanos sin Dios y sin esperanza tengan una silla tengan un lugar hermanos sean recibidos en este lugar tengan algo que ellos buscan en este lugar mito Dios hermanos y esa por eso es que Dios le da una bendición sobre su pueblo hermano cuando nos acordamos del necesitado del que necesita la palabra hermano amado hermano gloria sea al Señor si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo miren si la mano de Dios estuviera con él hermanos este hombre le pedía que Dios estuviera con él verdad la mano de Dios está con todos nosotros él ha extendido su mano poderosa hermano con cada uno de nosotros gloria a Dios porque nos ha ayudado en todo momento nos ha sacado de todas las cosas hermano es difícil gloria a Dios porque nosotros nos limitamos hermano vemos muchos imposibles en nuestra vida pero para Dios todo es posible él hace lo que para nosotros es imposible para él todo es posible bendito Dios y no hay hombre en la tierra que diga que por su propia fuerza ha subsistido en esta tierra hermano aunque sea pecador aunque sea del mundo hermano siempre Dios está derramando la bendición sobre los cristianos tengo una manera hermano pero hay una manera en la cual Dios bendice a todo el mundo el aire que respiramos la lluvia que le envía a la tierra hermanos todas esas cosas Dios las envía para todos pero se va a acabar hermanos todo esto porque un día Dios va a venir por su pueblo hermano y entonces verdad va a ser el lloro y el cruzir de dientes porque si nosotros estamos acá hoy en este lugar hermano es porque estamos luchando es porque estamos enforzándonos hermano para que Dios se agrade de lo que hacemos y pedimos a Dios siempre la bendición para seguir adelante amados hermanos si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal este hombre seguramente hermano este pasaba situaciones de peligro hermano porque aquí pide que lo librara del mal también verdad usted Dios siempre andamos en peligro hermano cuando salimos al trabajo cuando salimos verdad a la calle hermano estamos en peligro estamos en peligro de muerte hermano porque usted se imagina cuantos accidentes hermanos hoy en día en esas carreteras y Dios siempre nos trae con bien a nuestros hogares hermano mucha gente en las calles verdad que anda manejando hermanos verdad este sin sentido hermano pero Dios y todo eso él nos guarda este hombre seguramente hermanos ya había tenido mucha experiencia por eso le acudir a Dios pidiéndole que lo guardara del mal que lo guardara hermanos verdad del daño que podía ocasionarle a alguien allá afuera o sus enemigos porque el enemigo está tratando siempre hermano de que usted se descuide para dañarlo satanás está esperando que usted se descuide para meterle la zancadía ahí en medio de su pie y tumbarlo hermano verdad por eso debemos de pedir a Dios siempre que nos guarde hermano del daño que puede hacernos verdad el enemigo de nuestras almas bendito sea el Señor y dice y le otorgó Dios lo que pidió mire hermanos este hombre seguramente hermano verdad estaba firme delante de Dios hermano este hombre por eso hermanos verdad que Dios hizo con él yo pienso que este hombre hermanos caminaba recto delante de Dios este hombre se sometía a Dios hermano porque sin sometimiento hermano verdad y sin obediencia no vamos a ver las bendiciones de Dios bendito sea el Señor porque usted no puede ver hermanos en pasajes de la Biblia que Dios haya dado bendición a un desobediente verdad y es decir que hay que ser obediente para poder recibir los beneficios de Dios hermano si nosotros nos desviamos hermanos toda esa ayuda se nos cancela toda la protección de Dios se nos quita hermano y no tenemos hermanos verdad la autoridad de arrodillarnos y pedirle a Dios mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón dice yo le pedí a Dios de corazón que me salió bien todo digo yo te tengo malas noticias porque esto no es así dice que Dios no oye a los pecadores pero si tú eres sabio y te arrepientes Dios te va a escuchar bendito sea el nombre de Dios hermanos porque últimamente Dios me está dando palabra como compañeros de trabajo yo estoy mirando hermanos que ellos buscan la ocasión para que la palabra pueda llegar a su vida bendito Dios a veces ellos piensan hermanos en que como tipo tipo burla ellos me dicen hermano Carlos mire este este llego a la iglesia si Dios murió por todos los pecadores tú también necesitas de Dios no que estés más pecador mire porque mire que el tono si pero tú también necesitas a Cristo para tu salvación tu alma necesita a Dios y así hermanos de esa manera yo siento hermanos en mi corazón siempre que debemos nosotros hermanos de buscar a Dios como lo buscó Javes así como este hombre hermanos porque la bendición no va a venir hermanos sobre aquellas personas que andan mal si nosotros hermanos dice que si el justo con dificultad se salva a donde aparecerá hermanos el impío y el pecador nosotros tenemos dificultades hermanos tenemos que estar siempre pendientes porque sabemos hermanos que si nosotros nos debíamos glorificar al Señor se nos cierran las puertas del cielo se nos cierran y esto es hermanos esto es verdad porque Dios no miente hermanos Dios es veraz Dios es veraz porque yo la he experimentado en mi vida hermanos a veces he estado desanimado hermanos no he querido ni a la iglesia y yo he sentido cargas tremendas en mi vida hermanos y luego he reconocido que yo necesito estar en este lugar siempre yo necesito llenarme de la presencia de Dios hermanos para que fluya la misión de mi familia hermanos y ahora que Dios hermanos Dios está ensanchando mi territorio hermanos porque yo siento que voy a crecer hermanos voy a crecer mi vida espiritual hermanos para la honra y para la gloria de Dios también Dios hermanos para usted también es esta promesa hermanos usted también debe de creer que usted va a crecer hermanos espiritualmente si usted si usted visita o apoya una célula Dios va a ver hermanos su anhelo su empeño su puntualidad verdad su entrega hermanos y Dios lo va a hacer crecer anhelemos crecer anhelemos crecer hermanos espiritualmente en los caminos de Dios porque crecer hermanos materialmente en el mundo nos puede traer consecuencias no le digo que eso es malo hermanos podemos tener las cosas verdad pero las que Dios nos dé las que nosotros nos ganemos en la obediencia hacia Dios hermanos esas son las cosas las que van a durar en nuestra vida hermanos las cosas que van a permanecer siempre con nosotros hermanos primeramente hermanos obedecerle a Dios en todo para que nuestro hogar se fortalezca para que nuestros hijos hermanos no nos den la espalda que no nos digan no yo no quiero ir a la iglesia hoy y se acuesten hermanos y no quieran salir de su cuarto porque cuando haya autoridad en el Padre hermanos no van a haber dos o tres palabras a la primera aquel muchacho hermano va a estar de pie vámonos papá para la iglesia o vámonos mamá porque usted va a tener la autoridad de Dios Dios la va a respaldar y Dios va a hacer a sus hijos obedientes Dios va a hacer a sus hijos verdad puntuales amado hermano bendito sea el Señor eso de esas cosas es la que nosotros tenemos que pedirle a Dios hermanos de esas cosas son las que nosotros primeramente tenemos que pedirle a Dios cuando vayamos de rodillas delante de su presencia Dios porque verdaderamente hermanos gracias al Señor nosotros tenemos hijos y sería muy lamentable hermano nosotros sacan la iglesia y nuestros hijos que se queden en casa y pasen los amigos llevándose los hermanos a otro lugar que no sea la iglesia es tremendo hermano yo creo que usted conoce a personas así quizás algún padre está pasando una situación de esta con sus hijos hermano verdad y si Jabez pidió hermanos que ensanchara su territorio y que Dios estuviera con él nosotros también podemos cambiar esa petición y pedirle al Señor hermanos que corrija a nuestros hijos que él se encargue de ellos hermano que él se encargue de nuestro hogar si hay problemas en el matrimonio Señor yo te entrego este hogar Señor yo pongo en tus manos si es la mujer o el hombre la que está fallando o viceversa hermano usted póngalo delante de la presencia de Dios que Dios va a hacer cambios ahí bendito sea el nombre de Dios pero como decía anoche el hermano con un corazón sincero hermano íntegro delante de Dios con verdad decía que tenía que ser la palabra hermano en verdad aquí en justicia tenemos que actuar nosotros hermanos verdad aunque Dios sabe lo que somos nosotros hermanos verdad Dios sabe lo que somos pero él mira su esfuerzo hermano él mira que usted verdaderamente ya no quiere ser igual que antes yo anhelo hermanos siempre que voy a la lengua de Dios yo anhelo Señor ser diferente como fui este día mañana quiero ser diferente ya no quiero Señor hacer alguna cosa que no te agradó mañana yo no quiero cometer ningún pecado mañana yo no quiero fallarte Señor no quiero pecar con mis oídos con mis ojos no quiero hablar cosas que no sean gratas delante de tus ojos delante de tus oídos verdad de esta manera hermanos nosotros podemos ser como este como este personaje de la Biblia porque para Dios no es nada imposible mire hermanos por 16 años el diablo me arrastró en el mundo a los 15 años hermanos yo comencé a trabajar comencé me fui de la casa no abandoné mi casa hermano a mis padres sino que me fui por trabajar hermanos no pude estudiar pero andando un joven afuera de su hogar hermanos viviendo con personas mayores que uno aprende cosas del mundo hermano aprende vicios aprende tantas cosas hermano que lo llevan a la perdición y hoy le agradezco a Dios hermanos porque el me rescato de esa vida el me rescato hermanos y ahora hermanos le doy gracias a Dios porque yo no pensaba esto para mi aunque había sido instruido de mis 10 años hasta 14 13 años hermanos en la palabra del Señor pero me aparté cuando yo ya me sentía hombrecito me fui ya no hice caso mi madre siempre ponía en mi mochila hermanos un nuevo testamento yo se lo mandaba de regreso para la casa hermanos y ella lo volvía a mandar pero Dios un día hermanos escuchó aquellas oraciones de esa mujer por eso digo hermanos que yo le causé mucho dolor a mi madre y más que todo a mis hermanos porque esa mujer pasaba hermanos si yo no había llegado ella ahí estaba esperando que yo llegara si era la 1 de la madrugada a las 12 de la noche hasta que yo llegaba hermanos ella se podía acostar causamos mucho dolor hermanos pero sabemos hoy en día hermanos que Dios nos ha hecho distintos Dios nos ha cambiado hermano y ahora nosotros tenemos que dar de gracia lo que por gracia recibimos no podemos quedarnos con esto hermano gracias al señor yo sé que fue un hijo rebelde pero yo le pido a Dios hermanos que mis hijos sean obedientes porque podemos cambiar nosotros esas cosas hermanos si nosotros buscamos a Dios nosotros podemos cortar toda maldición que hay hermanos cuando buscamos a Dios cuando lo buscamos de corazón cuando nos arrodillemos delante de su presencia hermanos nosotros vamos a romper cosas que el diablo tiene planeadas usted va a desbaratar los planes del enemigo hermanos los va a echar por tierra y los va a pisotear a través de la oración a través de la comunicación con Dios amados hermanos bendito sea el nombre de Jesús aleluya santo es el nombre de Dios aleluya yo creo hermanos que Javes fue un hombre que vivió para Dios y prosperó hermanos con la bendición que Dios le dio porque gloria sea al señor seguramente él era el único que buscaba a Dios porque la Biblia solo lo menciona a él que era más ilustre que sus hermanos quizás hermanos usted se distingue entre sus hermanos entre sus hermanos carnales porque la gente debe decir todos tus hermanos no son cristianos solo tú ahora hermanos por la honra y por la gracia de Dios ya hay otro hermano mío de sangre que ha llegado a los pies del señor aleluya yo sé que Dios está haciendo cosas grandes Dios está obrando hermano Dios está ensanchando nuestro territorio gloria sea al señor Dios está abriendo puertas hermano Dios está limpiando los caminos nosotros vamos a andar hermano que donde sembremos la palabra ahí va a haber fruto hermano que Dios va a dar frutos a través de su palabra que usted le lleve a alguien dice que su palabra no regresa atrás vacío dice que va a dar frutos para lo cual él ha enviado y si estas cosas están dando hermano usted prepárese prepárese porque miren Dios va a traer mi visión otra célula más de la hermana Marta el próximo jueves hermano gloria sea al señor tenernos puertas hermano tenernos puertas aleluya si nosotros nos proponemos hermano usted fíjese en una persona hermano esa persona la voy a invitar a la iglesia y voy a empezar a orar desde ya primero la voy a llevar a la célula luego esta persona la voy a ver sentada en la iglesia pero propóngase hermano usted fíjese la mirada en un amigo hermano que no conozca de Cristo y encomiéndeselo a Dios y usted va a ver las maravillas de Dios eso es lo que Dios hermano ha puesto en mi corazón mire gloria sea al señor y le pido a Dios hermano que lo que ando en mi corazón permanezca dentro de mi porque lo que he sentido hermanos de poco tiempo para acá yo le estoy pidiendo a Dios que yo lo pueda retener y pueda hermanos discernir lo que Dios quiere hacer con mi vida gloria sea al señor y con mi familia usted también hermano usted no está excluido si Dios hermano nos ha extendido su mano aprovechemos esa oportunidad démosle a Dios el tiempo que nos pide hermano a veces no hay tiempo pero si usted se pone en la mano de Dios va a haber ese tiempo va a haber ese tiempo verdad porque nosotros hermanos como hijos de Dios ya no tenemos que pensar hermanos en hacer cosas en hacer cosas verdad este materiales acuérdense los tiempos que estamos viviendo aquellos famosos del mundo hermanos se mueren y se van sin nada nosotros seguramente hermanos algunos quizás vamos a morir antes que el señor venga pero nosotros dice la palabra de Dios así como pasó con Lázaro y con el rico seremos levantados con poder hermanos iremos al cielo y veremos al señor y si hemos muerto hermanos seremos los primeros en levantarnos pero aquellos que no obedecieron dicen que ahí estarán hermanos esperando aquel momento terrible cuando venga el juicio hermanos nosotros tenemos ese privilegio hermanos y no hay que desaprovecharlo hoy es noche de oración hermanos hoy es noche de oración tenemos miren el santuario está abierto hermanos dice que hoy tenemos acceso directo al padre hermanos por quien por nuestro señor jesucristo dice que cuando cuando el dio su último suspiro el velo del templo se rasgó en dos hermanos y era señal de que nosotros íbamos a entrar en la presencia de Dios ya no iba a ser una vez al año hermanos eso fue quitado ahora nosotros tenemos ese paso libre a donde quiera que usted se quiera arrodillar en su trabajo en su casa en un lugar donde usted sepa que está seguro hermanos si se puede arrodillar esta nación todavía nos permite eso hermano permite ser el señor así que este hermanos ha sido corto mensaje póngase de pie hermanos vamos a a poner esas peticiones hermanos delante del señor si usted no pone una petición hermanos escrita póngasela en su corazón a Dios ahí hermanos porque él lo conoce todo él sabe bendito sea el señor gracias acérquese al altar hermanos acérquese porque acuérdese tenemos que estar cerca de la presencia de Dios hermanos y aquí está hoy mismo la presencia de Dios aquí está la presencia del señor aleluya oh bendito Dios si él estuviera personalmente aquí todos quisiéramos venir a tocarle el muerto de su manto hermanos si él estuviera personalmente todos quisiéramos venir a tocarle pedirle la mano hermanos que lo saludara pero aunque no está personalmente pero está el señor